Creo que al país le conviene que todo se decida en primera vuelta, al país le conviene esto. Y bueno, lo que estamos observando es que el presidente Luis Abinader ganaría con una cómoda, bueno, ganaría cómodamente, para no maquillarlo mucho, para decirlo lo que estamos viendo. Esto según las encuestas que estamos observando. O sea, yo aquí en las municipales me atreví a decir, cuando digo me atreví, bueno, lo dije. Dije que no era posible que todas las encuestas se equivocaran. Entonces, ahora tenemos la misma situación, estamos viendo que esta es la versión número 13, que le da una amplia ventaja al presidente Luis Abinader. Y ahora yo le puedo decir a usted que, bueno, ese es el parámetro y esa es la secuencia que han estado llevando las encuestas en los últimos días. O sea, que estamos viendo que a 50 días, para poner el número redondo, a 50 días de las elecciones del 19, domingo 19 de mayo, Luis Abinader todavía mantiene una amplia ventaja. Luis Abinader. Luis Abinader. Gracias.